El Barça-Lasa llega a la Copa del Rey Madrid 2019 en plena forma, batiendo con claridad por 106 a 76. Aún Montaquit fue el labrante dirigido por Josep María Raventós, tras la división de Néstor García. Los de Pesic dominaron el choque desde el primer segundo, guiados por un fantástico Tomás Ertel, que acabó con 15 puntos y 9 asistencias. Los visitantes intentaban mantenerse con vida a base de espectáculo. Maravillosa asistencia por la espalda de Mar García para la canasta de Oliri. Pero los locales abrieron una importante brecha en el marcador, legando el descanso con una cómoda ventaja, 59-36. Aunque el segundo periodo nos guardaba una otra asistencia mágica de los fuenlabreños. Luka Rumnik conecta con Miguel Oliri con su ya clásico pase sin mirar y de espaldas. Tras la primera mitad, la Federación Catalana rindió homenaje a Juan Carlos Navarro por su longeva y exitosa trayectoria. Y el espectáculo no cesó en la segunda parte. Primero con este gorrazo de VH Slavkrasov y la canasta al contraataque de Paco Cruz, el mejor de los visitantes con 24 de valoración. Con el choque y encarrilado a su favor, el Barça-Lasa se dedicó a levantar a la afición a base de mates y con un gran protagonista en la figura de Serafán, autor de 30 de valoración. Un show en el que también quiso participar Montaquir fue en la brada. Primero con este robo y mate en contraataque de Moritz Kemp. Aunque su mejor acción volvió a tener a Rumnik y a Uliri como protagonistas. Pese a la diferencia, los blaugranas no bajaron el pistón en ningún momento y acabaron poniendo a la guinda su gran victoria alcanzando los tres dígitos. Demostración de poderío del líder de la ligandesa antes de viajar a Madrid dispuesto a repetir título.